Bueno, pues buenos días. Comienza el acto de toma posesión del vicepresidente y del consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León. Acuerdo 2.016, de 12 de septiembre, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra vicepresidente de la Junta de Castilla y León a don José Antonio de Santiago Juárez López. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en los artículos 7 y 23 de la Ley 3.2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a don José Antonio de Santiago Juárez López, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 12 de septiembre de 2016, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Acuerdo 3.2016, de 12 de septiembre, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra consejero de empleo de la Junta de Castilla y León, a don Carlos Javier Fernández Carriedo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, adopto el siguiente acuerdo. Nombrar a don Carlos Javier Fernández Carriedo, consejero de empleo de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 12 de septiembre de 2016, el presidente Juan Vicente Herrera Campo. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de empleo de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Asimismo, manifiesto mi adhesión al código ético y de austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Gracias. Gracias, amigas. Gracias. 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 Gracias.